hola a todos qué tal bienvenidos a este tutorial de photoshop bueno mi nombre es manuel y en esta oportunidad les traje un tutorial les quiero comentar un trabajo que consiste en retocar una foto publicitaria si como hacer para retocar una fotografía que en este caso es la que tenemos a la derecha y la idea es llegar a este resultado voy a empezar por comentarles que la fotografía la realicé con una técnica que consiste en capturar la la imagen en larga exposición tiene 15 segundos de exposición y un diafragma una apertura diafragma de 22 un f 22 debido a que la fotografía es sacada en una larga exposición para evitar que quede quemada la foto lo que se hace es cerrar el diafragma para compensar esa entrada de luz la hizo es la menor posible para que la fotografía no tenga el ruido y nos complique la calidad de la misma la saque con una cámara réflex canon y lo que hice fue iluminar en esos 15 segundos durante el tiempo que tomé la fotografía con una linterna verán acá la mano de mi asistente que fue iluminando el fondo un fondo que tenía con una cartulina y eso generó el contraluz de la botella de cerveza posteriormente en el mismo lapso disparé el flash en un con un solo flash del lado derecho como verán acá se puede ver un poco el reflejo y el lado izquierdo lo mismo utilice un papel vegetal para hacer más difusa la luz y un difusor en el flash para que no quede tan directa la luz y se generen esos reflejos más suaves básicamente esa fue la opción utilice el flash en piloto como para poder disparar en el momento preciso para que genere esos reflejos lo que vamos a hacer ahora es editar la foto en camera raw para que los colores se parezcan un poco más a esto que ustedes ven acá y no quede tan amarilla por así decirlo que es lo que yo percibo en la foto que no me termina de cerrar en cuanto a lo que yo imagino que tiene que ser la cerveza es un poco más naranja un poco más marrón y no tan amarilla entonces lo que vamos a hacer es empezar por corregir los tonos desde el camera raw en la opción de hcl yo puedo agarrar los amarillos y editarlos para que parezcan menos amarillos y más naranjas ese va a ser como el primer paso del tono los naranjas también un poquito más de los rojos solo un poco los rojos vamos a ir esto también depende de la visión de cada uno de como cada uno quiera o sienta que es el color pero a mí me parecía que estaba como muy amarilla y ahí tiene un poco que ver más con el color natural de la botella este es el cambio que hicimos voy a apenas darle un poco más de contraste solamente para que perder un poco de las sombras que por ahí quedan un poco lavadas entonces el contraste va a ser eso le va a quitar ese gris a las sombras acá yo lo hice fue levantar un poco más las sombras solo un poco para que no me quede tan oscura un poquito y la temperatura la reduje hacia unos tonos un poco más fríos una vez que termino de hacer esto puedo abrir imagen en photoshop y la va a abrir como un documento el archivo raw lo vamos a editar y la vamos a guardar en el archivo de psd el paso posterior a la edición en formato raw en el camera raw es empezar por el recorte de la fotografía así que lo que vamos a hacer es elegir esta herramienta la herramienta pluma que es ideal para realizar recortes más precisos yo estuve explicando en otros tutoriales otras herramientas de recorte como el lazo magnético el lazo poligonal que son herramientas son otras alternativas de recorte lo que vamos a hacer hoy es trabajar con otra herramienta que es la pluma la pluma tiene una particularidad es una herramienta de dibujo vectorial del mismo modo en que se maneja en illustrator se maneja en photoshop en cuanto a la mecánica del dibujo así que para los que estén viendo este tutorial les va a servir lo que les voy a explicar en esta herramienta también para dibujar en illustrator o para vectorizar en illustrator funciona de la siguiente forma si yo hago un clic y otro clic con el mouse por ejemplo se genera una recta para esta parte me sirve pero para acá ya no me sirve entonces lo que tengo que hacer es cuando doy un clic mantengo apretado el botón izquierdo del mouse y la voy lo voy moviendo cuando yo muevo el mouse se genera una curva si en ese punto lo que tengo que hacer es una vez que defino cuál es mi curva apretar la tecla alt en pc y empiezo a controlar este manejador este manejador va a tener que estar en la dirección próxima del trazado siguiente mi próximo trazado va a ser este entonces continúo el trazado lo voy a hacer de vuelta para que no me quede así al control z vamos a mentir un poquito acá y acá en este caso lo que hago es apretar alt para controlar el manejador voy a hacer otro clic eso me va a generar una recta voy a desplazar el mouse y este manejador que está acá lo puedo controlar una vez que aprieto alt con alt lo que hace es congelar la curva por así decirlo si yo no aprieto alt muevo el mouse y se mueve la curatura pero si aprieto alt cuando defino la curva y siento que es la correcta presiono alt y ahí controlo el manejador sigo dibujando vamos a ir hasta acá vamos a hacer este y voy a seguir dibujando toda la botella y si va a ir hasta acá i y i Gracias. En esta parte de acá, es donde se pone un poco más complejo, porque son curvas más cerradas. Entonces, voy a hacer un clic por acá, hago la curva. Este manejador lo voy a dejar más o menos en esa dirección. Lo pueden dejar en el mismo punto o en la dirección del próximo trazado, que va a ser este, así. Entonces, voy a hacer un clic acá, voy a mover el mouse y aprieto alto. Controlo el manejador y hago la otra curvatura. Controlo el manejador y hago la otra curvatura. Y ahí ya estoy en condiciones de cerrar el trazado. Más o menos. Después de esto, cuando ustedes llegan al trazado, este trazado va a quedar en este panel, en el panel de trazados. Si no lo tienen activado, recuerden que pueden ir a la ventana, trazados. Acá, yo puedo realizar una selección a partir de este trazado. También lo puedo guardar como mi trazo o el nombre que quieran. Va a quedar guardado y no se va a perder. Si hago un botón derecho del mouse, en ese panel de trazados, puedo tildar en hacer selección. Voy a hacer una selección nueva. Y eso va a generar esta línea de hormigueo, de puntos que se mueven. Que significa que estoy realizando una selección en Photoshop. Si tienen alguna duda de todo lo que estoy contando, pueden ver otros tutoriales donde explico el manejo básico de las selecciones y de Photoshop. Posteriormente lo que voy a hacer es una máscara. La máscara me va a dejar recortar la foto. En la máscara todo lo que esté de blanco es lo que queda seleccionado. Y todo lo que está de negro es lo que no queda seleccionado. Entonces, vamos a hacer ahora un fondo. Para hacer un fondo, voy a armar una capa nueva, vacía. Le vamos a rellenar con un color X. Todavía no vamos a preocuparnos tanto por el degradado. Ese es mi color. Solamente para tener una referencia de cómo va quedando el borde. Como verán, algunas partes se ven todavía un poco blancas en los bordes. Y a eso lo vamos a mejorar de la siguiente manera. Van a pararse en la máscara de la capa de la botella. Vamos a hacer doble clic. Y vamos a entrar a Borde de Máscara. En el borde de la máscara yo puedo editar el suavizado de la selección. Vamos a acercarlo un poquito más. Puedo editar el calado. ¿Ven? De esta manera se va a contraer la selección más hacia adentro. Puedo editar el contraste para que se vaya ese halo que hay blanco. Puedo desplazar el borde hacia adentro. Más o menos ahí. Tengo una mejora en la selección. Que me permite poder mejorarla y visualizar mejor la botella. Esto va también de acuerdo a como ustedes sientan. Que quedó mejor. Por ejemplo. Yo acá voy a calar un poquito más. Un poquito más de contraste. Más o menos por ahí. Ya tengo mi selección. Le doy OK. Y mi selección ya está mejorada. Este es el primer paso. El paso de recortar o seleccionar la foto con el trazado. Ir al trazado a hacer la selección. Enmascarar. Y mejorar el recorte con la máscara. O sea, con el perfeccionamiento de bordes. Lo que sigue ahora. En la próxima etapa. Es. Los efectos de iluminación que yo necesito. Para poder llegar a este resultado. Para llegar a este resultado. Como verán. Yo utilicé. Un pincel. Que me permite darle ciertos brillos. Y capas de ajustes. Que me van a permitir sombrear alrededor de la botella. Entonces. Lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a trabajar con una capa de curvas. Para darle mayor volumetría. Al objeto. Capa de ajustes. De curvas. Las curvas permiten oscurecer. O aclarar. Una foto. Voy a oscurecer un poco. Más o menos. Ahí. Tampoco es para que exageren. Y hagan esto. Si no. Es apenitas. Ahí. Y lo que vamos a hacer es. Lo siguiente. Voy a invertir la máscara. La máscara. Cuando está de blanco. Muestra todo el contenido. En este caso el efecto. Cuando está de negro. Oculta. El efecto. Esta es una sombra. Lateral. Que va a ir. Por los costados. Me paro la máscara. Y pinto de blanco. De la siguiente forma. Si yo pinto de blanco acá. Fíjense como está. Oscureciendo. Toda la imagen. ¿No? Yo no quiero que modifique el fondo. Quiero que solamente modifique. Esta imagen. La imagen de la botella. Para que eso suceda. Haciendo doble clic. En la máscara. Van a encontrar. Acá. Ahí está. Perdón. En la capa. Si haciéndole clic. Acá. En la capa. En el dibujito. De la curva. Van a encontrar este panel. Que es el panel de propiedades. De la capa de ajuste. Me va a permitir. Con este botón. Que. La capa de ajuste. Se aplique solamente. A. La capa de la botella. Vieron que. En este punto. Aparece una flechita. Y aparece. Subrayada. La capa de la botella. Eso significa. Que esta capa de ajuste. Solamente se va a aplicar. A esto. Y no a esto. Otra forma de hacerlo con atajo. Es apretando alt. Command o alt. En PC. Permite. Que solamente se aplique. A la botella. El ajuste. Entonces yo puedo trabajar. De manera mucho más tranquila. Y realizar este ajuste. Esto lo que está haciendo. Es darle. Sombra a los costados. Para. Generar profundidad. En la botella. Ahora voy a pasar. A los brillos. Estos van a ser los brillos. Para hacer los brillos. Armo una nueva capa. Vacía. Y empiezo a trabajar. De esta manera. Modifico. El pincel. Y le coloco. Una carga. De color blanco. Y hago un destello. Más o menos así. Fíjense que. Mi pincel es. De una dureza cero. De un diámetro de 390. Más o menos. Esta es también. Relativa al tamaño. A la foto que estoy trabajando. Y hago. Esa pequeña luz. Pequeña luz que puedo. Moverla. Para donde quiera. La puedo transformar. Con control T. Si. La puedo deformar. Con ese icono. Con ese icono que está ahí. Para hacerla más. Elíptica. Y no tan circular. Por ejemplo. Como para seguir este brillo. Que viene acá. Lo mismo. Puedo hacer con otro brillo. Yo recomiendo ir haciendo capas apartes. Distintas capas. Porque si ustedes hacen. En una sola capa. Todos los brillos. Después. Es como que no van a tener mucha. Versatilidad. En la edición. De la fotografía. Por lo menos. A mí me gusta tener. Todo separado. De tal manera que. Si a mí se me antoja. Mover este brillo. Si yo lo quiero. Le quiero bajar la intensidad. Lo puedo hacer. Si. Como para que no quede tan. Fuerte. Lo mismo voy a hacer con este brillo. Este va a hacer un brillo. Superior. Izquierdo. Acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Contrazar apenas. Esto así. Ya es suficiente. Porque. Después. Lo que puedo hacer es. Aplastarlo. Estirarlo. Transformar el objeto. Que en este caso es el brillo. Para que quede así. Lo que estoy haciendo es. Apretar control T. Control T. Estiro. Y acá. Con control. Aparece la flechita. Aplasto. Estiro. Y ahí va quedando. Mirillito. Lo puedo rotar. Si quiero. Más o menos ahí. La idea es que ustedes puedan leer un poco. La imagen. Evaluando dónde va cada brillo. Más o menos ahí. Lo hacemos. Te bajo un poco la opacidad. Este brillo. Este brillo. Lo que está haciendo es reflejar. El flash. Con un mini difusor. Que hay acá. Más el papel vegetal. Que refleja esa imagen. Justamente refleja esa luz. Lo mismo puedo hacer por acá. Otro brillo más. Apenas. No mucho. Sino va a quedar como muy artificial. Este mismo brillo que está acá. Que es el brillo superior. Lo puedo duplicar. Botón derecho del mouse. Duplicar capa. Brillo. Derecho. Edición. Transformar. Voltear horizontal. Muevo. Este brillo. Me va a quedar más o menos así. Por acá. Más que nada. Este es el que me interesa. Es una réplica. En este caso. Yo lo estoy haciendo. Una réplica. Lo anterior. Ustedes podrían hacerlo de vuelta. Eso da. En cada uno. Más o menos ahí. Estaríamos. Como terminando. Todo lo que es el retoque. De la botella. Ahí. Y ahí. Vamos a hacerlo de vuelta. Ahí tengo este brillo. Y este brillo. Acá en este brillo. También lo pueden hacer distinto. Este es más difuso. Yo hice este que es un duplicado. De la anterior. Pero hay otra forma de hacerlo. Si no lo quiero hacer así. Lo puedo hacer así. Por ejemplo. Voy a entrar acá. Y lo hago con un pincel más duro. Y la técnica es la misma. Son pequeños detalles que hacen que el producto se realce más. No es mucho más que eso. Pueden hacer otras capas de ajustes. Otra que oscurezca mucho más todavía. Repetimos la operatoria. Invierto la capa. O la máscara de capa. Esta va a ser la sombra 2. Le voy a decir que la aplique también. Yo puedo ir haciendo distintas capas de ajuste. Y se van aplicando a la misma botella. Y vuelvo a pintar de blanco. Cuando pinto acá. Pueden pintar en una opacidad inferior. Cosa de no pasarse. Bueno. Más o menos ahí. Venimos encaminados. Lo que nos queda ahora hacer. Son dos cosas. Hasta acá tienen como el recorte del producto. Y la estética de la iluminación. Está superada. Por así decirlo. Fíjense que. Venimos de esto. Y acá. Venimos de eso. Y pasamos a esto. O sea que le dimos un realce al producto. Esto le va a servir para. También otros productos. Que no sean botellas de cerveza. Yo elegí cerveza. Porque me gusta tomar cerveza. Pero bueno. Pueden elegir botellas de jugo de naranja. Vamos entonces ahora al reflejo. El reflejo sería. De la siguiente manera. Yo ya terminé de hacer toda la botella. Lo que sugiero es que el reflejo lo hagan después de todos los ajustes. Para eso voy a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a organizar este archivo. Podríamos decir que todo esto que está acá. Es la botella. Estas son todas las sombras. Todo esto que está acá. Es la botella. Todo este grupito es la botella. Y sus brillos. Lo que voy a hacer es. Duplicar este grupo. Botón derecho. Duplicar grupo. Y van a apretar control e. Con control e. E de eduardo por ejemplo. Control e. Genera una nueva capa. Toda rasterizada. Toda acoplada. De ese grupo. Yo no pierdo todo lo anterior. No lo pierdo. Porque sigue estando acá. Mi grupo con todas mis capas editables. Pero acá tengo un duplicado. Exactamente igual a este. Que es el reflejo. Voy a ir a edición. Transformar. Voltear. Vertical. Y me va a generar el reflejo. O sea lo va a espejar. Lo voy a colocar detrás. Del grupo. Voy a mover. Esta capa. Más o menos por acá. Vamos a llevar todo más arriba. Y a esto. Que está acá. Lo que voy a hacerle. Es. Una máscara. Y a esa máscara. Le aplico. Este efecto. Que son los degradados. Los degradados. En Photoshop. Me van a servir tanto. Para hacer fondos. De degradados. Como para hacer. Este tipo de efectos. Si yo pincho y arrastro. Me genera. En. Vamos a hacer así. Mejor así. Van viendo las capas. Sabemos que en una máscara. Lo que está de negro. Oculta. Y lo que está de blanco. Muestra. Si yo hago así. Esto significa que. En esta parte. Va a mostrar algo de la foto. Y a medida que va a ir. Progresando el color. Va a ir ocultando el efecto. Perfecto. Por eso. Cuando yo hago así. Ahí. Por ejemplo. En ese punto. ¿Qué pasa? Todo esto que está acá de blanco. Muestra. La foto. Y a medida que se va. Transicionando. Hacia el color negro. O se va. Hacia el color negro. Va a ir ocultando la foto. Y pueden jugar. A pinchar. Ir arrastrando. Hasta que sale. La imagen. Más o menos. Esto es. También a ojo. Esto es como una forma. Muy básica de hacerlo. Lo ideal sería. Para mí. Colocar alguna superficie vidriada. Y colocar el reflejo. No es tan difícil. De hacerlo en toma directa. Y hasta les va a quedar mejor. Esta es una forma un poco más. Photoshopera de hacerlo. Porque si vamos al caso. Hay un par de errores. Que se pueden mejorar. Como es la curvatura. Ya que el objeto. Tiene que estar más cerca. Eso se puede hacer con Maya. Y un par de cosas más. Como esto acá. Los que quieran hacerlo. Es un poco más complicado. Pero. Si quieren. Indagar por ese lado. Lo podrían hacer más. Más específico. En otro tutorial. Tal vez. Lo muestren. En este más que nada. Me gustaba. La idea de mostrar. Cómo hacer un retoque. De un producto. Y hacer algún. Que otro reflejo. Yo le haría una sombrita. Acá. Muy leve. Voy a modular el pincel. Con dureza. Cero. Para modular el pincel. Tiene que entrar acá. Vamos a modularlo. De manera que coincida el ángulo. De manera que coincida el ángulo de la perspectiva. Le vamos a aplicar un poco de desenfoque. Y ya con esto. Vamos terminando. Desenfocar. Desenfoque auceano. Apenas. En el desenfoque. Voy a borrar acá. Un poquito. Esta sombra le genera. La sensación también de que está. En una superficie. Por último. Lo que nos queda es. El efecto degradado. Si. Para el efecto degradado. Simplemente se van al fondo. Hicimos provisoriamente. Vamos a ir a esta herramienta. Que se llama. La herramienta degradado. Hago clic. Acá. Y elijo. Un tono. Que puede ser. El mismo de la botella. Del producto. Más clarito. Y un tono. Más oscuro. Doble clic. En el manejador. Vamos a elegir un tono más oscuro. Que puede ser este. O algo así. Supongamos. Tengo un degradado. Que va. De algo más clarito. A más oscuro. Y hay ok. Acá se pueden controlar. Los nodos. Se podrían hacer. Más nodos. Por ejemplo. Si quiero algo. Otro. Un tercer color. Lo podría tener ahí. Entonces la progresión de colores. Si bien son parecidos. Son distintos. Entonces. Va a quedar como más contrastante todavía. Pincho. Y arrastro. Y me genera un degradado lineal. En este caso. Puede ser un degradado lineal. Ahí por ejemplo. Puede ser un degradado. Radial. Fíjense que donde yo pincho. Pincho. Arrastro. Aparece. El tono. De la derecha. Pero se puede invertir esa relación. Si apretan acá. Se invierte. Y aparece el color. De arriba. A mí. El que me gusta. Como queda. Es el rayal. Porque coincide. Con la iluminación que. Había hecho en la toma directa. En la cual había una luz de fondo. Ese sería por ahí. El que más. Coincide con la iluminación. Pincho. Arrastro. Y me hace esto. Más o menos por ahí. Yo creo que ahí está. Y ahí tienen. Su producto. Si. Recortado. Y. Editado. Para ser utilizado. En alguna publicidad. Como por ejemplo. Un. Afiche. Como por ejemplo. No sé. Un flyer. Lo que sea. Pero les puede servir a los fotógrafos. Como a los diseñadores. Que tienen que retocar un producto. Y bueno. Ahí tienen como las opciones. Para. Para trabajar. El proceso. Es básicamente. Revelar la foto. Empezar a. Recortarla. En Photoshop. Con la pluma. Que les va a servir. Para saber usar. La pluma de Illustrator. Se usa de la misma manera. Después se hace una máscara de recorte. Esa máscara de recorte. Se mejora. Con el profesionamiento de bordes. Se cala. Se modifica el contraste. El suavizado del borde. Porque caso contrario. Te va a quedar un borde muy duro. Después de eso. Se ajustan las sombras. Y las luces. Con capas de ajustes. Y con pinceles. En capas nuevas vacías. Después de eso. Agrupas todo. Lo control J. O haces un capa. Duplicar capa. Haces un control J. Y te duplica el grupo. O pones capa. Duplicar capa. Y te genera una nueva capa. Con todo el grupo. Ya acoplado. Después pasamos al reflejo. Al fondo. Y después le pueden colocar. Su marca de agua. O lo que sea. Bueno. Nos vemos en el próximo tutorial. Espero que les sirva. Si tienen dudas. Me pueden escribir. En los comentarios del video. Y en otro tutorial. Seguramente estaré explicando. Cómo podemos hacer. Para llevar este producto. A una fotografía. O a un diseño publicitario. Nos vemos en el próximo tutorial. Chau.